A regarme, yo en Morena la que vale, estoy en todas las redes sociales, soy la de la foto ahí. Soy la chula que berrea con los nenes, que la música me puede, es mi forma de vivir. Y me gusta el ritmo, me gusta el cachondeo, y es que me vuelvo loca por un veneo. Y ese tío es mío, y ese tío es mío, y ese otro es mío, es mío, es mío. Dice mi madre, dice mi madre, que si no estudio o me irá muy malamente, no se da cuenta que sin la ESO tengo el trabajo del ministro o presidente. Que yo los libro, no los entiendo, y yo al colegio no voy porque me aburro, porque la vida es pa' disfrutar. Y el Shunda, Shunda me hace bailar, y llegan a tu carnaval, muévelo, muévelo, las poligoneras, muévelo, muévelo. Soy una chica de barrio, una choli fiestera, yo soy un terremoto, una diva total, lo que no soy es pa' una, ni tampoco ordinaria, y la que piense es eso. ¡Me va a comer a mí, pero que todo es! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Voy a enseñarte, ahora mismo, cuál es la moda de las poligoneras. Tú pon tu chandal, aunque no corra, pero no olvides, llévate acá por fuera. Todo rabillo, que no te falte, y el maquillaje, pero que sea del bueno. Porque si no, con tu novio al querer, cómo sea malo, se puede correr. Y llegan a tu carnaval, muévelo, muévelo, las poligoneras. Muévelo, 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 si llegan a tu carnaval, muévelo, muévelo, las poligoneras. Muévelo, muévelo, me gusta la botellona, en el tren, en el parque, en la casa, mi suegro, hasta en el hospital. Da igual el día a la hora, lo bien que entra en cubata, lo que yo nunca haría. ¡FM de Carnaval!